Creo que lo que primero hay que dividir es que, tanto como fue con el Código Civil como con todos los códigos fundamentales, esto hay que separarlo de la cuestión política. O sea, son cosas muy importantes que van a durar durante 20 años. Tenemos un código que se ha reformado muy poco en 90 años y son los juristas, o sea, los que están en el tema, que no lo ven como una oportunidad política ni de un lado ni del otro, no quiero ponerme de ninguno lo doy en este tema, porque estos temas son más importantes, trascienden la actualidad política e influyen directamente en la vida de la sociedad. Entonces, me parece que es una cosa para abordarla muy seriamente con gente que sabe del tema. No tenemos todavía el proyecto, el hecho de que sea un borrador es una ventaja, significa que, como todo borrador, va a tener muchísimas modificaciones que espero que no estén solamente las modificaciones traídas desde una necesidad actual de quedar bien con algún sector o con otro o con una negociación que tenga que ver más con la política que con la cuestión judicial. Nuestro Código Penal ha quedado vetusto en muchas cosas, hay muchos delitos que ya no existen y hay muchos delitos nuevos. Yo, así a grosso modo, creo que suprime 40 y pico de delitos y pone casi 180 delitos nuevos más. ¿Esto por qué es importante? Porque nuestro sistema penal, parecido al español y otros sistemas, no es como el sistema penal de otros países en donde una cosa que hoy no era de delito puede serlo porque parece ser un delito. Acá, para que sea delito, tiene que estar tipificado en el Código. O sea, si apuntar a alguien con un arma en el Código no figura como delito, no es delito. ¿Se entiende? Sí. Entonces, meter 180 delitos nuevos e inclusive muchos delitos de ofensa sexual que antes no estaban, se incorporan, parecería ser en el borrador, ¿no? Y se incorporan varios delitos que tienen que ver con la corrupción dentro del funcionario. Por ejemplo, hoy es delito que un funcionario robe plata de su cosa, pero no es delito, por ejemplo, que use, es reprochable, pero no es delito que use, qué sé yo, el auto que le da el Estado para irse a vacaciones. Eso no es delito hoy. Capaz que lo echen, capaz que lo sancionen administrativamente, pero delito no es. Ahora sí entraría. Para dar un ejemplo para que la gente entienda de cosas reales, de qué sería un delito y qué no. O sea, empezaría a ponerse sobre un manto de lo ético y el delito. Claro, porque hoy por hoy es una cuestión ética. Seguramente ese funcionario, si lo descubren en Punta del Este con un auto, va a ser sancionado, echado o reprendido, o tendrá que pagar el gasto, no sé. Hoy por hoy también va a ser un delito. Así bien, no con una gran pena, pero se abre una... Son 178, creo, delitos nuevos, en donde hay muchísimas cosas que se han ido incorporando por leyes especiales y que también tienen que ver con los paquetes internacionales que se van a incorporar al código. La crítica más grande que tiene este código, que no te puedo decir si se la comparto o no, porque lo hemos hecho todavía en el colegio, hoy yo estoy como presidente del colegio, no hemos hecho todavía ni en el colegio de Pergamino, ni en el colegio de abogados de la provincia de Buenos Aires, ni en la Federación Argentina, un debate porque no tenemos el proyecto. O sea, sería poco serio hablar de un proyecto que todavía no está. Pero se han puesto en el tapete, porque lo ha dicho la presidenta en el discurso y porque la oposición ha salido a oponerse, porque bueno, son sus roles quizás, pero volvemos. Cuando tengamos el proyecto, sí vamos a poder hablar del proyecto. Ahora, si es cierto que el proyecto elimina la reincidencia, ¿qué significa esto? Hoy por hoy, una persona que tiene un delito, que comete un delito, cuando comete otro, la reincidencia, o sea, se toma el concepto de peligrosidad. Es decir, bueno, ya se comete un delito y ahora comete otro, la segunda pena o va a ser de cumplimiento efectivo, o quizás sea mayor, bueno, tiene otras cuestiones. Yo creo que esto en la Argentina de hoy es peligroso. O sea, es peligroso. No estamos todavía quizás preparados para un sistema en donde cada delito sea un compartimento estanco. En donde, ahora, si en vez de decir reincidencia, podemos decir, estos tres robos están relacionados, quizás eso esté también en el código. ¿No? Que una persona que salió a robar hoy, dentro de dos meses, dentro de tres meses, no se lo tome como reincidencia, sino como una actividad habitual, por ejemplo, quizás, pero como no sabemos por qué se elimina la reincidencia, tampoco sabemos si va a estar bien eliminada o no. Esa es una. Otro de los temas importantes, se dice que, por ejemplo, hay ciertos delitos sexuales que tendrían menos pena, pero se incorporan otros que por ahí tendrían más, y se incorporan quizás realidades, no diría sociales, pero cosas que quizás suceden, que están sucediendo en la sociedad, y en donde es muy raro a veces que la condena social sea menor que la condena del delito. O sea, la condena del delito tiene que coincidir con la condena social. ¿Por qué? Porque coincidir medianamente. ¿Por qué? Porque el derecho penal es una invención del Estado, para explicarlo lo más simple posible, para impedir la venganza de la gente. O sea, si vos tenés una desgracia que te matan un hijo, vos no podés ir y pegarle un tiro al que lo mató. Tenés que dejar que el Estado lo condene. O sea, el derecho penal reemplaza el ojo por ojo, diente por diente. Es grande rasgo, ¿no? Sí. Bueno. Hay muchos delitos en donde la condena social es más alta que la pena del delito. Entonces hay un desfasaje. Estamos hablando de la condena social, no solo de los afectados, porque bueno, si vos sos el padre del chico muerto, es obvio que lo querés ver colgado de un... Esto más probable es que lo quiera ver colgado, y bueno, y eso no existe. Pero, en general, el resto de la sociedad, como estamos viendo ahora, justo con el juicio de Iván, y qué sé yo, la verdad que es un hecho tan horrendo que todos quisiéramos, como ciudadanos comunes, la pena más grande, etcétera, etcétera. Hay que ver si corresponde o no. Son dos cosas distintas. Pero, volviendo al tema, el derecho penal tiene que ir hacia donde va la sociedad, no en contra de donde va. Los que critican este anteproyecto dicen que van en contra de la realidad social. Pero, quizá, de lo que no se habla, y de lo que se debería hablar, es que el problema no está tanto en la pena y en el castigo. El problema está en el problema social anterior, que generó a ese delincuente, a ese hecho, y que hay que separar muy bien, muy bien, el código penal es el momento histórico en donde tiene que separar muy bien cuáles son los llamados delitos famélicos y cuáles son los delitos que se dedica a delinquir.